Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a este video, ojalá y el día de hoy se vayan relajadas y se les antoje también relajarse un ratito. Bueno, esta ya tenía muchísimo, creo que tengo un video que hace como un año que se los hice, en la descripción se los voy a dejar, pero de vez en cuando nos hace falta desconectarnos un ratito de la casa, de los hijos, del esposo, del novio, de la mamá, del papá, de todo muchachos y dedicarnos a nosotros un ratito. Seas hombre, seas mujer, niño, niña, yo pienso que cada quien necesitamos de repente tener nuestro espacio, así que el día de hoy me relajé, me quité mi maquillaje y estoy exfoliando mi piel para así poder aplicar mascarillas y, no sé, tratarme, hacer cosas que a lo mejor no hago seguido. O sí aplico mascarillas, pero no todo en conjunto, o sea, una, dos horas que te desconectes, a ver si no explota la casa o algo porque te alejaste, ¿verdad? Pero un ratito, muchachas, y yo comencé por aplicarme estas tiritas de, que es para los puntos negros, las compré en la cajita, ya venían las dos y apliqué en la nariz, en la frente y en la barbilla para como que quitar los puntitos negros y lo dejas como unos 10, 15 minutos más o menos hasta que se te seque, mientras me voy a exfoliar los labios y se supone que este producto te lo puedes comer si quieres, pero yo me lo lavé y lo probé, pero sí sabe a dulce como azúcar, pero de todos modos me lo quité. Ahora, esto no, nunca, es la segunda vez que lo estoy utilizando, son estas tiritas para blanquear los dientes, esta era mi segunda vez y sinceramente me duelen mucho los dientes, tenía la espinita de hacerlo, así que traté y nada más me los dejé por 10 minutos o menos, como por 8 minutos, porque sinceramente yo no aguanto eso, tengo mis dientes súper sensibles y nada más me los dejé un ratititito. Ahora, como ven, el cabello también necesita un poco de amor y está bien de vez en cuando, si quieres una vez a la semana, una vez al mes hacer un ritual de belleza, poner aceite de coco en tu cabello y llenar la tina con agüita caliente, un poco de jabón, de aromatizantes, prender tus velas y no sé, una bebida o lo que quieras. Como ven, ahí me estoy quitando el de abajo porque era el que más me dolía y este sí me lo dejé como otro minuto más, pero sí, nada más, no llegué ni a los 10 minutos sinceramente. Le puse unas gotitas de aceite esencial para que oliera rico y me relajaran, es como aromaterapia y le puse un poco de Epsom Salt para relajar el cuerpo, ayuda a desinflamar también, como si tienes tus pies cansados o algo, eso ayuda muchísimo, así que puse un poco de eso, me lavé los dientes y a retirar esto ahora sí. Y traté de hacer esto primero porque ya sabía que tardaba en, no sé, llenarse la tina y quería que mi cabello tuviera un ratito el aceite de coco también. Y esta mascarilla me encanta, muchachas, tengo un código de descuento, pero si me siguen en el canal de vlogs, han visto que la he estado usando como loca, me encanta. Siento que deja la piel bien, 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 bien bonita, les va a gustar. Trátenla y si pueden usar mi código, aplíquenlo, muchachas, para que se ahorren un dinerito. Bueno, esta fue cómo acomodé mi área para ya no levantarme, relajarme un rato si quieres leer un libro, a lo mejor si quieres, no sé, estar en el teléfono, ver una serie, un video en YouTube, lo que tú quieras, es tu momento. Pero también te cansas, tienes que exfoliarte y yo siempre, siempre, por lo menos una o dos veces a la semana trato de exfoliar y no se les olviden las rodillas y los codos para que no se nos vayan a manchar. Según yo me quiero relajar, y miren aquí, llegó. Esta monilla no me deja sola ni azul ni asombra, ¿verdad? Bueno, regresando, les digo que primero me exfolio y luego me rasuro. Y siento que tengo que hacerlo para fin de relajarme y sentirme suavecita para después llenarme toda de crema y hidratar mi piel. Y miren, aquí estoy tallando los pies y ya se ve súper asqueroso, pero me encanta esta sensación de limpio, que quedan los pies suavecitos. Y esto lo hago, no sé, una vez a... cada tres semanas más o menos. Me lavé ya bien el cabello con shampoo y acondicionador y ahora estoy aplicando aceitito cuando mi piel está aún húmeda. Y este toner para ayudar a que mantenga la hidratación mi piel. Y así es como ya voy a dormirme. Nada más voy a llenar mi cuerpo de crema. O sea, aún cuando está mojada la piel es cuando quieres aplicar un poco de... o bastante, en mi caso, bastante crema en todo tu cuerpo para hidratar. Y como que se quede la piel más suavecita y como ya tallé bien los pies, exfolié todo mi cuerpo, pues quedas bien suavecita, suavecita. Y estoy utilizando este, que me encanta, huele riquísimo. Pero no podía pasar sin arreglarme las uñas de los pies, que es muy importante. Me faltaron las uñas de las manos, pero eso para otra ocasión. Las uñas de los pies siento que es importante. Me cambié el color y muchachas, este color clarito, más que nada, el de Essie, este que estoy aplicando. Oh, como me encanta. Así se ven las uñas, de verdad, súper brillositas. Muchachas, ojalá y se animen a relajarse, también desconectarse, no sé, una media hora de la casa, de todo. Ojalá y les haya gustado mucho este video. No se olviden regalarnos un like y nos vemos en el próximo video. ¡Las queremos mucho! No se olviden regalarnos un like y nos vemos en el próximo video.